La traición hermano, mexicano, pidió prestado 100 mil pesos para ir a Qatar, ahora está endeudado, lo va a embargar Electra. Antes que nada te voy a decir, yo me lo encontré en Qatar, lo reconocí y dije, oye, lo conozco, pero tiempo después me enteraría de su triste historia, y es que la ha revelado, mediante un video que ya se ha hecho viral en TikTok, todo lo que pasó para llegar a Qatar, cómo fue estafado, y ahora está endeudado, él reveló que una marca se le acercó para hacer una colaboración, y es que le iba a pagar el viaje al mundial, esto como patrocinio, eso sí, la marca le pidió que él comprara su boleto de avión, pero se comprometió a darle 3 mil 500 dólares para todos sus gastos en el mundial, es así que el TikToker compró el boleto para ir a Qatar, en el cual se gastó 30 mil pesos, pero el tiempo comenzó a correr, y la marca no la había depositado, pero como él estaba seguro, pidió un préstamo, esto al banco, el cual fue de 100 mil pesos, pero ya estando en Qatar, la marca le falló, y no le dio nada, es así, que cuando regrese a México, debería esta cantidad más intereses, él comentó, que el préstamo como fue rápido y personal, tenía muchos intereses, y que ahora estaba muy preocupado, pero que bueno, había valido la pena por ver a la selección, eso sí, que le había dolido mucho, que no hubiera pasado siquiera a los octavos, es así, que lo dejó vestido y alborotado, ya que la marca le dijo, que le iban a dar 3 mil 500 dólares, que son como 70 mil pesos mexicanos, para que se lo gastara en Qatar como quisiera, que lo único que iba a poner, era el boleto de avión, en lo cual él gastó todos sus ahorros, alrededor de 30 mil pesos, pero ya en Qatar, aunque intentó hablar con la marca, esta nunca respondió, eso sí, él dijo con orgullo, regresando a México, a ver cómo lo pago, pero la experiencia de un mundial, nunca se me va a quitar, y es que sí, el poder asistir a un mundial, es algo que desde niño, te marca, y lo deseas hacer con todo tu corazón, es por eso que entiendo la felicidad de este joven, de poder viajar a Qatar, y ver a su equipo, México, jugar en un mundial, tristemente me lo estafaron, eso sí, el chico ha sido muy honorable, y ni siquiera decidió quemar a la marca, aunque la marca, lo hizo pasar por un mal momento, te comento, yo lo vi aquí en Qatar, y se veía muy contento, es por eso que deseo, que haya disfrutado su viaje, y que logre pagar su gasto, ahora bien, como buen mexicano, nos reímos de la tragedia, y es por eso que muchos dijeron, pobre, lo va a embargar Coppel o Electra, si no eres de México, te pongo contexto, primero Electra, luego Coppel, son empresas, donde uno puede comprar cosas, desde motos hasta ropa, pasando por electrodomésticos y celulares, esto a crédito, y a pagos muy chiquitos, que al final, son un abuso, porque tienen muchos intereses, y terminas pagando muchísimo por ellos, sí, pero varios mexicanos, dicen que esto es mejor, endeudarse, a no poder tener algo, pero lo que es una realidad, es que Coppel y Electra, han crecido tanto, cobrando esos muchos intereses, es por eso que la gente se burla, porque pasa mucho en México, que Coppel o Electra, quieren embargar, pero bueno, eso era más un chiste local, lo que es una realidad, es que este chico vivió una experiencia única, y yo de corazón deseo que se le haya pasado muy bien, yo te voy a ser honesto, yo me lo estoy pasando genial, y es algo que nunca voy a olvidar, y estoy a punto de terminar mi viaje, pero lo que he aprendido aquí, y lo que he vivido, tal cual como diría ese tiktoker, nadie me lo quite, ahora dime, tú que piensas, yo deseo de corazón, que todo salga muy bien para él, un abrazo grande, y desde aquí, un abrazo para ti. Alto, antes de irme, te espero en Archivos Miedo, bueno, si te atreves, Archivos Miedo, yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis, desde Qatar 2022, mostrándote solo la verdad, nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.